¡Suscríbete! Puedes iniciar una nueva grabación de video, comenzar una transmisión en Twitch o YouTube, o guardar rápidamente un videoclip de cualquier momento de la última hora de juego. Incluso puedes guardar un breve clip al instante sin ediciones. Si quieres personalizar tu contenido multimedia antes de compartirlo, no tienes que salir de tu juego. Puedes recortar tus videos y visualizar el resultado mientras el juego sigue en curso. O puedes recortar, hacer zoom y agregar texto a tus imágenes para asegurarte de que están perfectas antes de compartirlas. Y una vez que estés listo, es fácil compartir en redes sociales como Twitter o YouTube, o puedes compartirlo a través de un mensaje con un amigo o todo un grupo. Por supuesto, si estás en medio de un juego intenso, quizás no puedas compartirlo de inmediato. Cuando hayas terminado de jugar, podrás encontrar tu captura más reciente en el centro de control, lista para que la revises, la edites y la compartas como quieras. ¡Ahí lo tienes! Transmite, captura y comparte tus momentos imperdibles, fácil y rápidamente con PS5, sin necesidad de abandonar el juego. Transmite, captura y comparte tus momentos imperdibles, fácilmente con PS5, sin necesidad de abandonar el juego.